A continuación nosotros tenemos que trasladarles el siguiente aviso, ya que se está reportando tránsito vehicular en el kilómetro 82 en Alotenango, Zacatepeque. Esa es la información que nos traslada Provial. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? Pues según lo que nos está informando Provial, en jurisdicción de Alotenango, Zacatepeque, en el kilómetro 82 de la ruta RN14, se está brindando seguridad vial y se regula el tránsito en esa área, tomando en cuenta que hay cableado y postes derribados. Esto ocurre sobre la cinta asfáltica, indican acá autoridades de Provial, está obstruyendo el carril con dirección hacia el norte, se está alternando el paso vehicular, tal y como usted lo puede observar en estos momentos, muchos motociclistas están teniendo que también esperar, tener paciencia, ya ha llegado a la empresa para poder solventar la situación, tal y como usted lo está viendo también ya están trabajando en ello, sin embargo hay que esperar un par de minutos más, estamos hablando, si no es que algún tiempo más prolongado, podríamos decirlo, pero ya tanto Provial como algunas autoridades que se encuentran apoyando, como la Policía Nacional Civiles, estarán pues dando todo el resguardo necesario en ese sector. Así que Provial nos informa que se está brindando toda la seguridad vial y se está regulando el tránsito en kilómetro 82 de la ruta RN14, jurisdicción de Alotenango, Zacatepeque, en donde se produce este incidente, cableado y postes derribados sobre la cinta asfáltica, se están realizando también las investigaciones pertinentes para deducir responsabilidades, así que mucho cuidado por favor y sobre todo el peligro que conlleva tal situación, ha llegado a la empresa como indicábamos y ya se está solventando todo lo que ocurre en este lugar. Más adelante les vamos a estar informando a qué se llegó con todo esto, qué pasó al final, pero seguramente ya en un momento más va a estar habilitado el paso completamente porque está construyendo el carril con dirección hacia el norte y se está alternando el paso en este lugar.